¿Qué tal cómo andan, Curly? ¿Qué tal la banda? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Estás bárbaro. Hermoso. ¿Qué tal cómo andan? ¿Todos bien? Muy bien todos. ¿El disco? Excelentemente bien. ¿No te pusiste algo de dos demasiado flacos para armar la banda? Digo, la proporción no puede como cambiar. Yo creo que son todos flacos alrededor mío. Ah, es cierto eso. Bueno, ¿me presentás la banda? A ver. Gonzalo Ledesma en primera guitarra. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo va? Bien. Tulo Durán en segunda guitarra. Tulo. ¿Qué tal cómo va? ¿Cómo va? Norberto Casdáglis en teclado. Hola, Roberto. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Mario. Una cosa más seria. Facundo Ferreira en batería. Facundo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Murray en bajo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bárbaro. Excelentemente bien. ¿Están laburando bien? Bien, muy bien. La primera vez que se presentan Acelo por mí vendrán antes de fin de año, antes de nuestra fiesta de fin de año, supongo. Sí, señor. Teníamos muchas ganas y bueno, acá estamos. Acá están tocando en Acelo por mí, Los Gansos. Si quieres entrar sin pedir perdón, si quieres ser astro de televisión, y ubicará, y ubicará bien. Si quieres amar sin sentir dolor, si quieres las rubias de Nueva York, y ubicará, y ubicará bien. Lubricála, y ubicará bien, y ubicará, y ubicará bien, y ubicará, y ubicará bien. Si quieres ser rey de la transgresión, si quieres andar en un auto-esport, y ubicará, y ubicará bien. Si quieres las nenas de la Playboy, si quieres que todos hablen de vos, y ubicará, y ubicará bien. Lubricála, y ubicará bien, y ubicará, y ubicará bien. Si quieres entrar sin pedir perdón Si quieres ser astro de televisión Lubricala, lubricala bien Si quieres amar sin sentir dolor Si quieres las rubias de Nueva York Lubricala, lubricala bien Lubricala, lubricala bien Lubricala, lubricala bien Lubricala, lubricala bien Si quieres ser rey de la transgresión Si quieres andar en Nueva York Lubricala, lubricala bien Si quieres las nenas de la Playboy Si quieres que todos hablen de vos Lubricala, lubricala bien Lubricala, lubricala bien Lubricala, lubricala bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!